Será empezar ofreciendo nuestra Eucaristía y también solicitando su oración que aún lejos de nosotros, el pueblo de Egipto, sufriendo grandes, grandes problemas y tantas, tantas muertes innecesarias de todos los sectores y las clases y también todo lo que la Iglesia cristiana está viviendo en aquel país con innumerables pectorías, divandalismo, muchas iglesias golpeadas, quemadas, que no podemos permanecer indiferentes. Ayer fuimos a Mina Nuevo León, donde, naciendo de los jóvenes de aquí, de los misioneros de San Max, la idea de hacer una capilla en un pueblecito que se llama Aremotos. fuimos todavía con mucho entusiasmo y con un coraje positivo con las noticias tan fuertes, tan tristes y tan libres, de gente muriendo, de gente que está ayudando a los demás sin muertes, con iglesias que se están destruyendo y nosotros íbamos con la semilla aún muy pequeña, pero que se engrandecía al pensar en estar construyendo una iglesia dentro de una casa de Dios. Aunque sean graves muy apartados y redondos, allí se planta una semilla y crece una hermosa iglesia para la masa y para la gloria de Dios. Por eso, por eso que pasa, lejos golpean y llegan fuertemente en nuestro corazón para impulsar a través esencialmente de la oración que llegue la paz y también para que golpeen nuestra mente y nuestra voluntad para abrir nuestro pensamiento y que en nosotros no exista separación entre religiones que por sobre todas las cosas podamos reconocer independientemente de partidos, clases, pensamientos a la persona que esté delante de nosotros y aún vemos como un hermano como una hermana y por Dios mismo, Padre y decirlo con toda la fuerza que más allá de toda religión lo importante es reconocernos como hermanos miembros de una misma familia hijos de un mismo Padre por encima de todas las cosas no debe existir religión que nos invita reconocer a todos como un hermano como un hermano del alma y del cuerpo dice el Señor lo que yo creo no he venido a traer la paz sino la guerra la bendición ¿de qué está hablando el Señor? que no que no su discurso viene de otra de otra parte ¿de qué está hablando el Señor? el Señor habla muestra enseña que la paz que Él viene a traer no es una una paz gratis una paz conformista una paz indiferente de esta paz no viene a hablar el Señor Él viene a darle una paz que pasa al primer lugar ¿sí? al sentir la dimensión que existe en nuestro interior las fuerzas que quieren desgarrarnos y separarnos en nuestro interior y que las sentimos últimamente y que a veces las dejamos que friquen y que bañan sin importarnos nada aunque nos lleven a cometer fechonías pecados qué sé yo el Señor habla de una paz que pasa por nuestro esfuerzo por nuestra lucha por mantener la unidad en nosotros por mantener el espíritu en nosotros por mantenernos unidos al Señor a fuerzas de trabajo de sacrificio de renuncia de lucha todos los días del esfuerzo que nos lleva nos habla de esta paz que es bruto de la reconciliación de perdonar de tolerar de ser pacientes de buscar al hermano de amar al hermano de amar al que nos hace mal esa paz nos daba el Señor de una paz que implica fuego una paz que no experimente el dolor el sacrificio la lucha difícilmente se puede llamar paz será conformísimo será dejarla que las cosas sucedan con injusticia o con lo que sea no importa la paz que pide el Señor la paz que exige el Señor es fruto del trabajo del sacrificio y del esfuerzo de todos empezando con la paz de nuestra alma de nuestro interior dice nuestro querido santo padrón Maxi que nada grande se alcanza sin dolor que nada grande se alcanza sin amor que nada grande se alcanza sin pasión de ese fuego habla el Señor dice y cuanto quisiera que ya estuviera ardiendo de que fuego habla el Señor habla de ese fuego que dio al pueblo de Israel durante el desierto habla de ese fuego que aún pequeño como esa chispa como esa vela que aún mea ya de esa vela que se pone en el caminado para que ilumine habla de ese fuego que quema habla de ese fuego que significa pasión el profeta lleva en su corazón un sueño y por ese sueño es capaz de hablar la vida Jesús en su vida lleva una ilusión un sueño por el cual todo está dispuesto a ofrecer sin quedarse con nada tantos santos hablan de eso de no es catimar esfuerzo tiempo sacrificio con tal de alcanzar el sueño ese sueño que es de Dios ese sueño que está unido a Dios ese sueño que habla de hacer voluntad de Dios o un sueño se vive con toda la pasión o si no solamente es el que de eso en su vida todo lo grande pasa todo lo grande incluida la fe la esperanza y la caridad tienen que vivirse con toda la pasión sino no son nada nuestra misma vida nuestra búsqueda incansable de Dios tiene que pasar por toda nuestra energía y por toda nuestra pasión hasta la paz en la familia la consecución de los objetivos en la familia personales debemos apostar con todo debemos dar con todo debemos quemar toda la energía con tal de alcanzar el sueño la meta todo todo nuestra vida es un sueño y por eso hay que darle todo quemarlo todo como la pena tratar que se extingue esparciendo su aroma y radiando su luz que es fácil la vida no es fácil la vida implica todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo por supuesto que si y cuanto nos cuesta amarrar esas fuerzas que quieren vivirnos de nuestro interior cuanto nos cuesta todos los días y sin embargo debemos laudicar por supuesto que no debemos luchar una y otra vez y alcanzar el sueño de Dios que es la voluntad del Señor vivir vivir nuestra vida con el fuego de Dios eso es lo que nos está diciendo el evangelio y no y el cristiano no debe conformarse con sueños pequeños hay que aspirar a lo más grande ¿qué es lo más grande? la sanidad ¿qué es lo más grande? la voluntad de Dios que es lo más grande llevar su mensaje vivir su mensaje compartir transmitir su mensaje el cristiano que lleva a Dios en su corazón no se conforma sino por lo más grande conquistar todo el mundo hacia Dios que todo el mundo viva y sienta el amor de Dios que todos nos queremos alcanzar la hermandad la fraternidad la paz entre nosotros no ponernos límites pero alimentar alimentar ese fuego que no se apague ese fuego dentro de nosotros llevar al Señor en nuestro corazón y no perderlo mantenerlo una y otra vez hasta el final la paz no es de esa paz fácil el Señor sabe que la paz cuesta y hay que pagar un precio hay que sacrificarnos por ello aviven hermanos el fuego del Señor en su corazón aviven y no tengamos miedo aviven tan alto o tan grande como sea avivenlo confiemos en el Señor abandonemos al Señor una y otra vez una y otra vez sin desvanecer el Señor está de nuestro lado Él nos impulsa Él nos empuja Él nos sostiene Él nos abraza Él llena nuestro corazón vivamos vivamos hermanos en el fuego de la voz que no se extingue y que alcance a iluminar el mundo en el nombre del Señor que así sea Él nos abuelve Él nos abuelve